SONA VIVA, SONO LOS MEJORES Y ya me encuentro con el señor Fernando Ortiz Él es el gerente general de La Diabla Restaurant Bar Estoy increíblemente anonadada de este lugar Qué padre que existe un lugar así en Oaxaca, Fernando Sí, pues tratamos de hacer un lugar muy agradable para la gente Donde se la pasen bien, un poco fresco, con áreas diferentes Un área muy cómoda, áreas un poco al aire libre Y un área de un salón como para pasársela bien Y diferentes cosas que ofrecemos también dentro de un mismo lugar Música Música ¿Cuál es el concepto de La Diabla y qué ofrece? Bueno, aquí en La Diabla tratamos de que toda la gente que nos visita Pase un rato muy agradable Los viernes y sábado tenemos por la noche grupos de rock Los miércoles nos acompaña Lalo Montero Que es un gran trovador ya conocido en Oaxaca Y pues ofrecemos un ambiente muy variado En las diferentes áreas que contamos con una palapa, un salón Y las áreas VIP que son muy cómodas Con sillones muy cómodos también De una a seis ofrecemos botana con las bebidas que ustedes prefieran Y también les podemos ofrecer muchos paquetes en botellas y en cervezas Y ahorita acabamos de arrancar con una super promoción Que es el molcajete acompañado de una botella Música Y si no quieren comer las botellas Tenemos dos de etiqueta roja, Absolut Azul o Torres 10 por $1,400 O dos de Bacarrí Blanco o Matusalén Platino por $1,000 Muy bien, pues de eso se trata De consentir a todos los clientes, ¿verdad? Hazle una invitación a toda la gente que te está viendo en este momento Para que se vengan aquí a La Diabla a disfrutar de este sensacional concepto Tanto en el día como en la noche Claro que sí, pues los esperamos a todos Les recordamos que desde la una de la tarde hasta las dos de la mañana Estamos aquí para que disfruten del mejor ambiente Y pues vamos a pasar a conocer La Diabla de noche Para que sepan lo que les ofrecemos Claro que sí, Fernando Ortiz Él es el gerente de La Diabla, muchísimas gracias Gracias a ustedes ¡Vamos! Música Y ya nos encontramos aquí con unos clientes VIP de este increíble lugar ¿Cuál es tu nombre? Gerald Romo Muy bien, ¿qué te parece La Diabla? No, pues muy bien El servicio magnífico Muy buenas botanas Y muy buenos tragos Música Bueno, pues nos despedimos de esta cápsula desde La Diabla Restan Bar Sin duda alguna una gran recomendación para disfrutar con tus amigos Vente ya por favor a disfrutar de Oaxaca de noche a este increíble lugar Continuamos con más en Zona VIP No le cambies Música Música